1,2,3 entró Hola soy Javier Vargas estoy aquí con estos monstruos que Hola España Hola España Hola España Hola España Ok Empezamos la gira el día 2 y 3 en Canarias y después seguimos Madrid, Salamanca, Oviedo espero veros por ahí pronto Cramaynapis, Paul Sortino, Luis Mayo, Javier Vargas ¡Ey! ¡Adiós España! ¡Adiós España! Así, así Un primer plano a Psycho